Ejercicio número 29 En el compás de dos octavos, dos tiempos de corchea por cada compás Y se lee así Un, dos, va Do, do, si, si, la, la, sol, sol, fa, fa, mi, mi Re, re, do, uno, sol, sol, do, do, mi, mi Re, re, do, do, mi, mi, sol, sol, fa, fa, mi, mi Do, do, si, do, la, do, sol, mi, fa, re, do, uno Mi, sol, do, si, re, sol, la, re, la, si, sol, uno Sol, re, uno, re, do, uno, la, do, do, un, do, si, mi, re, do, si, la, sol, mi, do, re, re, uno, sol, si, uno, uno, sol, la, uno, uno, re, re, la, la, uno, uno, re, re Do, si, la, sol, un, si, do, si, la, un, si, do, re, un, si, la, sol, un, sol, la, mi, mi, la, sol, mi, do, la, la, sol, re, do, si 1, si, 1, re, 1, sol, 1, si, 1, re, 1, la, sol, 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 la, si, 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 do, 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 si, 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 la, 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 sol, 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 fa, 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 mi, 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 re, mi, fa, sol, fa, re, mi, re, do, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, O, R, E, C, D, C, C y C, 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 A, C, 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 T, C. Mi, re, do, sol, mi, re, do, sol, mi, re, do, sol, mi, do, uno, do, 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 uno. Es así como se dio lectura al ejercicio número veintinueve en los tiempos de corchea. Dos tiempos de corchea por cada compás. Uno y dos corcheas por cada compás. Gracias amigos, hasta otra oportunidad. Dios mediante, como siempre un amigo, Daniel Rolando Cano Gaspar.